Hasta mañana se puede visitar en Madrid la Feria Internacional de Tecnologías de Seguridad, en la que se pueden encontrar las últimas novedades en defensa, un sector que mueve el 1% del Producto Interior Bruto. Son imágenes de un convoy de las tropas españolas circulando por una de las rutas más peligrosas de Afganistán. Fueron grabadas por un dron, el armadillo, el más puntero de los aviones no tripulados del ejército español. Y estos días lo podemos ver en Madrid. Se ha usado para misiones de inteligencia, seguridad y reconocimiento de objetivos, y sobre todo enfocado a la seguridad de las tropas. En esta feria encontramos lo más novedoso en drones, desde los que pesan 50 gramos hasta los que miden 8 metros. Por eso hasta aquí se han desplazado, convencidos de sus ventajas, representantes de 25 ejércitos. Es una solución más barata, más optimizada para vigilancia, en detrimento del uso de aviones tripulados. De Brasil, pero también de Tailandia o Colombia, una oportunidad de negocio, el de las tecnologías en defensa, que mueven España unos 10.000 millones de euros. Otra de las novedades de esta feria son las versiones actualizadas de los 8x8, vehículos con la protección de un carro de combate. De hecho, este cuenta con una de las más altas protecciones antiminas, pero también con mayor movilidad. España ha destinado 41 millones de euros para desarrollar este tipo de vehículos. Contarán con tecnología española y estarán listos a partir de 2017.